. 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 chau fuiste para que estamos los dos oh está arriba 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 se ha metido, se ha metido por aquí hay alguien más? no ahí está Juan ese soy yo no, es me tendré que haber tirado el piso ahí se escucha un tiro abajo abajo de la rola ahora ahí viene otro ahí viene otro ahí vienen eh arriba 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 ya vienen no, entra yo el kilómetro entre ellos es ajeno agarraste el chaleco por tres pero más o menos estamos todos equipados menos el que matamos primero hay un chaleco por dos ahí amigo agarra agarraste el caballo este lo tiene abajo, otro abajo ¡Vamos abajo! Están tirando el ataque aéreo en la fortaleza de enfrente Sí Ahí marque uno ¿Están ahí para...? Bien, sí Asomate, asomate, asomate Tenga miedo, asomate Este loco tenía una farra de cun Ahí tiro abajo, eh Abajo en la fortaleza Ahí está, ahí está, está con el franco, el puto Venga, 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 venga Sí, en la cosa Nos regalamos En la extracción Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Y muerto! Acá, 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 acá Acá, acá... Iba por abajo, el puto, ¿viste? ¿Dónde está, dónde está? ¿Abajo? Sí, sí, bajando la escalera, bajé uno A3 Joder, mira Joder, mira el cagón Me agarraron el pelotón, me agarraron el pelotón, estoy cazado, vengan, vengan, agarraste el el nail parece vos, se regalaron, se fueron al frente, no, está bien, está bien perrullado, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, hay una terrible fortaleza, escucho pasos acá abajo, no, yo estoy quieto, no lo vi, ahí lo agarró el pelotón, che, pero me parece que son las brujitas, no, son las brujitas, hay uno que está arriba de la fortaleza, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está podido sobrevistar la casa, pero el otro quiso hacer, va a ser los superman estos, ahí está, ahí está, boom va, ahí está, ahí está, ahí está, ahí se le ve el rifle, ahí está, saca, rompí el chaleco, cayó, 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 no sé cuántos van, le metemos por abajo igual, dale, dale, ahora ahora, ahora que está noqueado, ultra 1, uno de los tuyos fue abatido y solicita reanimación, en chat, por qué, espera, 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 no tengo placa, no tengo placa, ahí te paso, tengo treno, va tampoco, no sé, no, no, que si acá tengo para comprar, vale, ahí tenemos que ir, ah, tenemos que ir, ah, tenemos que ir, ah, tenemos que ir. Acá, están acá arriba, están acá arriba, están acá arriba, mirá vos, necesito curarme, están acá arriba, ahí donde salió vos a tu derecha, está arriba. Nos regalo, si sabes, ¿no? Sí, sí. Ahí viene el otro, donde lo distraiga el otro. Sí, el otro me ha roto, se fue allá, parrullazo. Ahí, 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 ahí. Te quedo esperando igual, eh. Es que se la quería dar. Una concha de esa madre. ¡Oh, cuatón! ¡Anda, cuelota, cuelota! ¡Bien, cuelota! ¡Bien, cuelota! ¡Bien, cuelota! ¡Buena! Necesito munición de calibre pequeño. ¿Puedo salir? ¿Dónde hay que dar otra mano? Yo vi dos, eh. Yo vi dos. ¿Esto? Sí. Si quedó uno, quedó en la fortaleza. ¡Eres de acero, camarada! ¡Cubrime, dos! ¡Cubrime! ¡Ahí la cumpo! ¿Ve que está reviviendo y se va a la mierda? ¡Dale! ¡Ah, eso ni idiota! Sí, sí, sí. Esto que me cura. Pero ven acá, ven acá no hay que estar reviviendo. ¿Sabe que lo revivimos? Sí. Hay que revivir. ¡Claro! Malagradecido. Sí, palo. Acá. Acá tenemos chila grande, eh. Hay dos. Listo. Ah, no, no tengo ningún tubo. Me quedé sin bala yo. Ahí tiene caja de munición esto. ¿Tiene caja de munición? Acá tengo esta. ¡Dejaré munición por aquí! ¡Sí, sí! ¡Oh, sniper! ¿Qué es el sniper? ¡Colocando mina! ¿Vos sabés que se quedaron? Eso me resulta raro también, eh. ¡Que lanzaré munición por aquí! La estoy tirando mina a los esposos porque... Bueno, me figura bala. Sí, la verdad que no son. ¡Colocando mina! ¡Poniendo mina! Bueno. Vamos a entrar. Vamos a revivir el tubo. Sí. ¿Vamos para abajo? Sí. Se quedaron, eh. Está ahí, está ahí, está ahí. Se escucha chat de proximidad acá adentro. Acá. Se lo escucha afuera, eh. Ahí lo ha matado al otro. Ahí lo ha matado al otro. ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Ay! ¡Guarda! Espera, 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 espera. ¿Dónde está? Allá abajo quedó. ¡Mirá vos! ¿Dónde está? ¡Mirá vos! Joder, crey, ¿dónde se fue? Se explotaron las minas acá, me parece. Está acá arriba, está acá arriba. ¡Está acá adentro, acá adentro, acá adentro! A la bot. A la bot. Sentinela hostil activa. ¡Oh! Sentinela. Mira, puse un sentinela enfrente. Está enfrente. Está enfrente del hill. ¿Qué puede ser? ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Oh, no! No, un bot. ¡Me están acremillando! ¿Cómo pueden entrar? Conviene meternos ahí en el huequitex. Sí, porque encima van a venir los cazadores. Ven acá. No se van ahí hasta que no lo reviva. No, o si no vamos a rescatar al otro. Ya está, ya está, ya está. ¿Dónde? Si no vamos a rescatar al otro. No, no. 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 Uy, la cosa. Oh, aplante. Oh. Me sacó todas las minas, güey. No. 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 No, y hasta que no lo reviva este loco que puso la torreta ahí enfrente no se va a ir, güey. Ahora lo están molestando los bots. No. Está acá, está acá, está acá, está acá. Ahí no. Están acá, están acá. Están acá. Está acá. Tengo uno acá, tengo uno acá, eh. No, pero es la brujita, me parece. Ya, nos van a tener que ir juntos. Yo escucho el paso allá arriba, pero... La torreta no puede durar acá. Está atrás del coso. Acá, 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 acá. No, no. Hay otro. Pero es la brujita, ¿no? Sí, sí, allá está. Está jugando. Bueno, está saliendo. Se lo pretende. a guarda caído, guarda caído Juan, eh. Hay una pelota en aquella. Ahí hay una pelota en aquella. El problema. Va a cubrirlo. Llegó que difícil que está. Sí, va a venir a rehatarlo. Tiene un ataque aéreo hostil Oh guarda Abajo el techito Abajo el techito vamos La concha me agarro boludo Me agarro Estoy yendo a jugar el ataque aéreo boludo Resiste no te paso nada Venía corriendo justo para Me agarro el techito No tengo balón Ahí tenes Ahí está Ahí está Ahí está No tengo bala boludo No no Ese no era boludo No 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 Era un yandel Agarra vuelta boludo Era un yandel boludo Es una puntería de mierda Me estoy herido Me estoy herido Me estoy herido Me estoy herido Comandante Ultra 1 El viento está aumentando en la zona Recomiendo que vayas a un punto de extracción Antes de que llegue la radiación Che, el loco La torre está acá Está muerto Lo revivo Lo revivo Dale, dale, que te cuide Oh, ahí viene el refuerzo Ahí vienen los refuerzos Ahí van a caer Ahí caen los refuerzos Oh, sniper, sniper Tiene una sniper Estalla, cubrimelo cubrimelo los bols Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene no tengo humo es el amigo de ellos por eso no se van porque lo están esperando lo están viendo ahí está listo somos tres nos queda el otro compa cuando nos vamos a la mierda o quedamos como héroes como vos quieras a mi me da la pena tengo otra placa acá tenés un poco de todo mirá que donde está el sniper no sabe donde vino el tiro yo tengo sniper ahí está ese cucho yo sé qué pasa vino al lado del edificio si no vamos a buscar al vago vamos a buscar al cuarto vamos 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 que 1 minuto 30 igual estamos listos 1 minuto 30 para la radiación no 1 minuto 30 para la radiación ojo escucho paso arriba acá está aguanta 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 ahí entra un bot jajajaja el skin que tiene el loco esto el sniper me quedó la bronca pero ya una vez que hay muchos grupos no 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 solo no solo pero para mí tendremos que volver a la primera posición abajo Dale, dale. Listo, volvemos. Está loquito, pero igual. ¿Ya se fueron? ¿Ves que están acá? ¿Ves que lo están mirando? Sí, sí, sí. Lo están mirando, bro. ¿Dónde? No se anima. Dale. Ahí va, ¿Ves cerca? No tenemos un hogar. A ver, salvo que haya un avanzado. A ver, voy a ver si hay un avanzado. Ok. Ahí parece que te pegó a vos. Te bajó. Sí, el tema es que es el bebé. Va. Ultra 1, deposita dinero en un punto de entrega para mejorar el tiempo de recarga. Queda que este silencio mortal está. No, no. No, no, no. Eh, pará. Bueno. Y siguen. Y siguen acá, eh. Sí, 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 sí. Un equipo de cuatro parece que... Nuestro UAV orbita el área. A ver, a ver. No quedó más nadie. Bueno, por lo menos en la zona que marca el UAV, ¿no? No, ya está. Tal vez tenga el chaleco fantasma. No. No, pero si... No, queda. Porque a mí me bajó con un sniper. Cuando estaba reviviendo el compañero me bajó con un sniper. Estoy viendo el mapa hasta la noche. No, no. No. No, no. 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 No, no, no. No, no. Aquí no tiró. A mí capaz. A mí me dieron los botas. Nos pedimos entonces. Este loco desapareció. Si no podemos ir recorriendo de qué banda UAV. Y no hay caras. Una de las- A ver, está que el mapa los revivan. Nosotros vamos. Un minas en casa son los locos estas. Venga, venga, venga. Son obstinados, ¿eh? Ultra 1, vemos la zona de aterrizaje Que siga despejada Me dieron Ahí está, ahí está, mirá, mirá Ahora está, en el castillo, en el castillo ¿En el castillo? Si Vengan random, vengan Si no esperamos la final Si lo querés revanchar Si, si, vamos a perder la final Se tiene que ir el cambio Obvio No lo veo, no lo veo Bueno El tema es que nos tienen que seguir, a favor Ultra 1, área negativa para la extracción Vamos a esperar hasta el final, el gat Salgo de compre Una extracción Un zorro, él quiere que Junto la extracción marcada Él quiere que nosotros sepamos Ahí está, extracción personal que Ahí compre Con la plata de ellos, obviamente No se pongo miedo Le tire la extracción personal Si, me pedila ¿Cómo la pidió? Ahí, en la marca amarilla ¿Eh? En la marca amarilla ¿Ahí viene? Si, si, pero hay que pedila Ahí, ahí, mira En la fortaleza está, en la fortaleza Está en la fortaleza Está en la fortaleza ¿Está grande? Si, si, si Lo vi que subió justo Hay uno cuarto en el punto de extracción Alerta, no podemos quedarnos mucho Uy, acá va a estar complicado Sigo, Juan, eh Si, si Yo para mí se tiró Porque creí yo que podía pedir acá Está encarada No sé, no sé si está acá adentro Pero yo lo vi, se tiró justo No, para mí Él creyó que hay cosas Va a ir por abajo, va a ir por abajo Va a rescatar a los amigos, va a rescatar a los amigos 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 Si, 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 si No llegamos, no llegamos ¿A la extracción? Si, no llegamos Alguien cara, eh Vamos 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 Este es igual Ah, este perdismo Le dije, le dije lo fuerte Ahí está O se fue el para extracción Si, si Tiene que ir a la final Tiene que ir a la final Tiene que ir a la final Que no te mueras Están medico tiroteo, pero es ese boss, eh Dale, boludo Dale, boludo Si, los chavos Te lo mando Te lo mando a robar 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 Te lo mando a la extracción Ahora Un poco nos pueden, que van vehículos Ahí se cayó, 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 cayó Ay, lo mató ¿Lo mataron? Si, lo mató el tal Lucianas Ya Listo Listo Hasta el último hombre fue esto Si, si El tema que no llega No tiene nadie en el mapa, hoy No ¿Qué es eso? Qué desastre ¿Llegó? Sí, ahí está Ahí estamos todos Qué desastre Existe Qué desastre Me estáis Se ha querido matar a Loro Sí, sí. Hola, cu... Cuánto más, Geche? Dos contratos de casa. ¡Ah, treinado! ¡Ah, treinado! ¡Dito!